El lunes le dimos a conocer el caso de Leonardo, un menor de 12 años, quien el sábado junto a cuatro personas más, murió en un ataque al bar La Típica en Salamanca, Guanajuato. Agresión donde también hubo 21 personas heridas. Hoy se dio a conocer que los responsables podrían ser integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. El ataque del sábado pasado en el bar La Típica en Salamanca, Guanajuato, fue ejecutado por miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Dispararon contra todos los presentes, pensando que al interior estaba uno de sus enemigos. No lograron su objetivo, pero sí dejaron cinco muertos y 21 heridos. En videos de las cámaras de seguridad del negocio se muestra cómo los criminales llegaron en dos autos. Bajaron al menos tres sujetos armados y comenzaron a disparar. Dos empleados logran tirarse detrás del mostrador de la recepción. En el video del interior del negocio se observa cómo desde afuera entran los disparos. Los comensales y empleados se tiran al piso. Y en este video justo se muestra cuando el menor Leonardo Ortiz García, de 12 años, y una amiga de la familia son asesinados. Junto a ellos, el hermano de Leo, Juan Ángel, resultó herido. Y su padre resultó ileso. Hoy la familia Ortiz Paniagua no ha podido superar el ataque. A pesar de que ya se les entregó el cuerpo de Leo para ser cremado, su hermano Juan, de 13 años, sigue hospitalizado y piden ayuda para los gastos médicos. Esta recaudación se está haciendo mediante una cuenta de Bancopel. Con información de Jael Hirata, Milenio Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!